Noticia de última hora, terribles noticias para Belén Esteban en Telecinco por la vuelta de Toño Sanchís a Mediaset. La madre de Andrea Janeiro tiene que estar en brote con la noticia que ha salido porque es muy fuerte. Después de años en el ostracismo, Toño Sanchís vuelve a Telecinco. Su agencia de representación ahora se encuentra preparando proyectos con el grupo audiovisual. Sin duda esto va a marcar la agenda de lo que viene en los próximos meses y que ya hemos tenido un aperitivo con la entrevista de Bertín Osborne a Jesulín Dubríquez. Entrevista que no le ha gustado nada a la colaboradora de Sálvame que ha abramado incluso contra el presentador. Y es que Toño Sanchís fue desterrado de la cadena por las denuncias que puso al programa Sálvame. Y tras romper su vínculo laboral con Belén Esteban después de muchos años y que con él se cayeron otros contratos con otras personas del famoseo patrio. Toño Sanchís ha aparecido en la premiere de este nuevo programa de cuatro. Un programa un tanto raro, la verdad, porque se ha unido a Cristóbal Soria que viene del mundo del fútbol, del chiringuito de jugones, de la sexta, Josep Pedrerol, en fin. Y bueno, pues parece ser que su agencia de representación tiene ciertos enlaces, vínculos con este programa. Este programa se ha emitido en cuatro, es una especie de docu-reality de un equipo local, de fútbol, de intentar llevarlo a ligas mayores. Entonces, bueno, la verdad, yo a mí me ha parecido un formato bastante raro, pero ver a Toño Sanchís de nuevo en Mediaset es lo que me ha parecido que ya sinceramente es, pues, los jefes de Mediaset contra Belén Esteban. Recordemos que Toño Sanchís apareció después de romper su vínculo con Belén Esteban en varios programas, Levantate All Stars y también Gran Hermano VIP. Desde ahí, lo que hemos tenido es a Antonio Sanchís retuiteando las audiencias de Sálvame cada vez que conseguían un fracaso, igualmente con las de Telecinco y alabando Antena 3. Ahora parece que se avecina un nuevo panorama laboral, un poquito más blanco para Toño y un poquito más negro para Belén. Muy fuerte. La reacción de Belén Esteban no va a tardar. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal y tenéis más vídeos aquí en el canal secundario. Gracias por estar ahí.